¿Qué tal amigos? Hoy estamos otra vez aquí en Geometry Dash y hoy lo que vamos a hacer es pasarnos unos niveles que cuando los vi me enamoraron porque tienen unos efectos y también para teléfono van súper bien. Esos son como unos niveles fantásticos y me caos sin palabras, me encantan. Y bueno, estos son niveles nuevos, bueno, son de los más recientes, se podría decir que recientemente son Fetchord y bueno, vayamos con ellos. El primero es The Seven Seas versión 2, que lo peculiar de este nivel es que tiene una canción muy similar a The Seven Seas y bueno, el nivel, bueno, se podría decir que es la versión 2 porque ya es un poquito más difícil y las monedas son más difíciles también. Pero intentemos pasarlo en este video. Ahora vayamos, le voy a poner un poquito más de música, de música se podría decir, de volumen y vamos a por ello. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta que hasta la música la tiene y hasta parece como, hasta es un remix y todo es como que muy épico. Bueno, ahí yo, si otra vez se me olvido la moneda, mejor me suicido. ¿Cree que me hubiera muerto o no? Yo me suicido. Uno, uno, ahí estamos. Ahora aquí por aquí está la moneda. Ahí estamos, moneda. Es que la música es casi que igual, solo esta parte que es toda, toda hecha de acá, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Un buen nivel no puede tener todo perfecto. Bueno, sí, porque si es un buen nivel tiene que tener todo perfecto, pero ya me entenderán. Por estar hablando... Ay, ya se me va todo. Sigamos con esto. Bueno, ya estamos aquí otra vez en la parte esta de la música más fea que... No sé, ni yo la podré comparar. Porque esta música es como que te dan ahí todo el flow de Seven Seas y ahí como que... Aquí como que ya otra vez te ponen un poquito más de amor a la música. Aquí veamos si me lo paso así a la primera, todo así como... Ahora otra nave. A ver, esto... Esto es relativamente fácil porque ahí todo está bien junto. A ver... Ahí estamos. Uno, dos... Bueno, yo digo que ya está hecho. Tienes que la cago de nuevo. Porque aquí ya... Que ya me recuerde, no es nada difícil. No, ya está terminado. Solo si... Es que si solo si la cago, ahí está. Ni el pasado. Y bueno, ya sé que me van a decir ahorita. Ah, ¿por qué no tuviste la otra moneda? Es que... Es que es una moneda bastante fácil, pero... Ay, qué importa. Vayamos por ella. Ya que si me terminé este nivel, hagámoslo otra vez. Porque si no está bien hecho... Bien terminado el nivel, no es un buen gameplay. Pero siempre la tengo que cagar, como siempre. Ahí vamos. Y a por la otra. ¡Pum! ¡Monea! ¡Ay, Dios mío! No, me estoy muriendo por todo, muchachos. Ahí estamos. Ya tengo la moneda. Y la parte que... Es que esta parte de la canción es como que... Toda... Toda aburrida. Si aquí hubieran puesto... La canción es atípica de Seren Sí. Eso hubiera sido lo mejor. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora espero no cagarla porque ya voy muy lejos. ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo en mi vida? 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 Gracias por ver el video. ¡No! 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 Pude hacerlo otra vez en un intento así dos veces pasadas en dos intentos así que vamos a ver ahora. ¡No! 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 31 saltos ahora hasta hice un salto menos y bueno la música no se puede decir nada de eso y bueno a este nivel también hay que darle su like porque se lo merece y bueno es que este nivel es súper fácil hasta ni te crees que es hard y que tiene las monedas y todo eso y bueno ahorita es el último nivel que es fraude sound este nivel bueno este nivel si no lo he visto tanto pero vayamos con este nivel solo no digamos nada no muertos todavía como la canción mira que laxe mira cuánto grado está vamos ahora porque me muero ahí si nunca muerto ahora porque muero siempre eso es lo jodido es el instante cuando se podría decir que reiniciar de nuevo el nivel bueno reiniciar de nuevo que raro sabido cuando reiniciar de nuevo el nivel y estamos ahora aquí que era es que miren esto quien se le ocurre hacer esto que se le ocurre hacer esto no 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 es que como les digo como les digo no no he jugado nada de este nivel ahorita lo estoy experimentando con todos ustedes bueno esto ya porque como vieron llegaba al 26 y algo por ciento antes pero bueno es que este nivel es todo épico hasta le ponen la música épica ahora otra vez pues veamos cubito 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 ahora hay retroceso cubito cubito pero que 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 ay dios no 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 porque tiene que haber un pinche lag hijo de su madre eso es lo que bueno retiro lo dicho en el inicio del video bueno este nivel desgraciadamente por no haberlo visto no es compatible con bueno con mi teléfono tal vez con otros y con los iphone sí porque bueno con los ipad obvio que va a ser pero con los iphone no no creo o lo dudo bueno ahí les enseño estos dos estos dos niveles son los mejores que he visto y bueno tal vez en un futuro les pueda tener una sorpresa que puede ser esta sorpresa o puede ser una de estas dos sorpresas mas digo que es esta o esta y también les quiero enseñar algo este es un fanmade de fingerbank es bueno aquí no entiendo porque nadie le da like ni nada porque solo con verlo esta en blanco y negro pero es como que la preview de fingerbank es un fanmade pero que bien hecho esta y bueno no tiene la araña pero como les digo que bien hecho esta hasta parece como si tuviera otro texture pack y todo incluido les voy a enseñar es que solo ahí van a ver solo por donde pasa la por donde pasa el cubo miren esas piedras miren esas piedras es que dígame como se hace eso porque yo no tengo idea de como lo hicieron ya esta ficha me pela miren esta bien hecho el nivel bueno ahí tal vez pierdo porque esta el wave invertido y eso que me cuesta pero de verdad apoyen este nivel porque este nivel es uno de los mejores que he visto 2.1 fanmade y y su id es 17 millones 84 mil 64 es que de verdad pruebenlo porque este nivel merece la pena que lo prueben y bueno con eso me despido espero que tengan un buen día y que también si les gusto mis videos suscríbanse o denle like porque bueno gasto mi voz son mentiras y pero espero que les haya gustado todo y nos vemos en el próximo video que saber que año lo subiré adiós